Tegucigalpa se ha convertido en la última semana en la región que más contagios del coronavirus ha registrado, aunque la mayor incidencia global de casos desde marzo la sigue manteniendo el departamento de Cortés, al norte de Honduras. Desde mediados de marzo, cuando la pandemia se comenzó a expandir por este país, el departamento de Francisco Morazán, donde se localiza Tegucigalpa, ya suma 4.575 contagios, de los 12.772 registrados a nivel nacional. Aunque prefiere no decir que los hospitales públicos de San Pedro Sula y Tegucigalpa estarían por colapsar, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, admite que la capacidad de respuesta está siendo rebasada y que la situación en los centros asistenciales de ambas ciudades, las más importantes del país, es muy difícil. El hecho de que en las dos ciudades se han abierto espacios cedidos por instituciones públicas y privadas que han sido acondicionados para los enfermos, dentro de poco no serán suficientes, considerando que la semana pasada se han disparado los casos, con mayor incidencia en Tegucigalpa. Los muertos, que desde marzo ya suman 363 a nivel nacional, también siguen en aumento en los hospitales públicos de la capital. A raíz de esta grave situación, médicos y enfermeras de Honduras pidieron aumentar el número de camas en los hospitales y que se les dote con urgencia de equipos de protección individual a todos los trabajadores de la salud. La situación hospitalaria en el interior del país es un poco mejor, porque los casos de la mortal enfermedad son menores. Sin embargo, en Chonuteca, en el sur del país, los casos han venido en aumento y esto preocupa a las autoridades. La alta incidencia de los casos de COVID-19 en la última semana en la capital hondureña obligó a las autoridades a suspender la recuperación económica inteligente, que se inició el pasado día 15.